¿Qué es el francés? 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 Yo cuando llegué no sabía nada de francés, sabía el de la escuela secundaria, y en seis meses tuve que dar exámenes de francés escrito y oral, así que no. Es una joda, ¿no? Lo que pasa es que me empecé a leer y a escribir, a transcribir, y nunca fui a estudiar francés. Nunca. A mí me complace un poco narcísticamente decir que, así como la gente aprende cosas de sobremesa cuando habla, yo aprendí sobre cama. ¿No te imaginas tan tímido? No, respecto de esas cosas era tímido. Pero los tipos importantes, ¿no es cierto? Que yo, de alguna manera, consideraba, me parecía un poco indigno acercarse para reverenciarlo y no tener nada que decirle. Claro. ¿Qué yo tragué? ¿Acergar tocarlo? Eso a mí no me importaba, ¿no? Estoy de serio, siempre me pasó eso, ¿no? Este... Yo siempre coleo, porque con una cosa busco otra. Es decir, cuando tenés que arreglarte, vas, no tirás nada, primeramente. De todas las cosas que se arreglan, o que hay, no se tira nada. Entonces, fue una especie de fondo de reserva primitiva, de acumulación primitiva, donde vos vas a buscar, después, cuando necesitas algo, de manera tal, de ensamblar una cosa con otra, para que te sirva para arreglar la que sigue, ¿no? Eso es fundamental, es fundamental. Ahora, eso... A la realidad le faltó un cuerpo. A la realidad parece que le faltó, por lo menos, ese cuerpo, ¿no? Por la imagen esa. Por la imagen esa, sí. Y después vamos a hablar de otras cosas, cuando quieran. No, porque estuve leyendo, ¿no? Bueno, ahora no sé para qué mezclarlo con esto, pero no importa. Pero creo que tiene que ver un poco con lo otro, ¿no? Este... Porque... Hay un artículo que, de pronto, me tiene que buscar... Internet es formidable, ¿no? Yo nunca hubiera comprado esos libros. Y aparece el este... Que es una conferencia... No, una ponencia que hizo en una... Que hizo un congreso. Sobre cómo... Si se trata de salvar el honor de la razón. Cómo salvar el honor de la razón. De realidad. De realidad. Bueno, después seguimos hablando. Pero te digo esto. Y en ese sentido, uno de pronto se da cuenta también que... Ellos son... No son bricolaires. Ni siquiera del pensamiento. Este... Van recorriendo ordenadamente la historia entresacando los instrumentos que le da, criticando el artificio de una organización, ¿no es cierto? De pensamiento en que yo... Si vos querés... En Kant. Y después bajan una estructura, una arquitectónica, que es el pensamiento de Hegel. Pues bajan así. Y son todo... Todo está hecho de máquinas organizadas. Que hay que comprender el engranaje, ¿cierto? Lo van comprendiendo. Lo analizan. Muy, muy... Lleva mucho tiempo eso. Cada arquitectónica, si vos querés, filosófica. Y lo van deshaciendo y conocen todo. Pero, o sea, la cosa hecha. Y ves de que esa pasa a una siguiente. Y al fin, bueno, se encuentran con este momento y no saben qué hacer porque la razón está en crisis. Y estamos en un gran despelote. ¿Y qué mierda hay que hacer con todo esto? Y es el año 95, creo. Pero no mucho después... No mucho antes de la muerte, ¿no? El día murió el año pasado. Sí, por eso. Bueno, pero allá te estaba... Presentía, parece, algo, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, estaba allí un poco desolado. Estaban muriendo sus amigos. Este... Levinas, etcétera. Este... Y, bueno, esa misma abre con una especie de dedicatoria lamentada, lamentosa, este... Por otro amigo de él que acaba de morir y que cita, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, por ahí voy a hablar de eso. Pero ahí... Él, sí, sobre todo retomó lo de la crisis europea de... 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 De Husserl, ¿no es cierto? Este... Bueno, y entonces ahí uno puede seguir el derrotero de... De los que no son bricolers en la filosofía. Este... Yo puedo decirte que soy un bricoler también de la filosofía. Porque nunca me he podido... En serio, este... Hay que confesarlo al final. Lo siento si he engañado a algunos, pero... Para tener el derecho a dar clase o pasar con un concurso... Bueno, concurso nunca pasa. Este... Pero realmente creo que en la... En la... Yo me he movido en el campo del... De la filosofía. Que se llama la filosofía. Y como un bricoler. Un bricoler que no tenía mucha guita. No podía comprarme toda una... Una gran producción. No, no podía comprarme todo Hegel. Y meterme todo dentro. No tenía detalles. El juego. Es increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Lo que yo primero aprendí en Francia, le conté algunas veces de... Valéry. ¿Cuál que es eso? Es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa o algo, por lo menos. Yo me lo puse así. Yo me lo puse así porque me pareció una maravilla. Es una arbitrariedad completa frente a la organización, ¿no es cierto? El organigrama de las facultades y de... Entonces realmente me sentí autorizado por él. Si hay que ser arbitrario para hacer algo, y bueno, entonces... Se habla de mí. Se habla de mí. De mí la faula. Al ser fiel de las... Y está bien. Y creo que para mí fue importante eso. Ahora, cuesta bastante. Cuesta bastante porque al mismo tiempo tenés que... Al mismo tiempo hay una especie de ocultamiento que también se produce. Porque no tenés que delatar. No decís que sabes mucho. No decís que no sabes... Pero tampoco decís que sabes nada porque algo sabés. Pero tampoco decís que sabes mucho. Y tampoco te la das de gran citador, ¿no es cierto? No mentís... Simplemente no decís. Prudencia. Prudencia, prudencia. Prudencia, prudencia. Cuando además dicen, vos te callás y dejas que el otro día... Si hicieron tal cosa me parece perfecto. Pero bueno, yo lo admiro. Pero no digo nada. Claro, si no me preguntan. Me preguntan, digo... Mirá, sí. Tranquilamente, ¿no? Además, no necesitan leer todos los libros. Mijate lo que le pasa a Malarmé. La carne está... ¿Te acordás del poema de Malarmé? Hay un... Podemos decir... La chere triste las... Y yo luí todos los libros. La carne, la carne, el cuerpo está triste. ¡Ay! Y yo me leí todos los libros. Eso también lo aprendí. En la misma época aprendí eso. En la misma época. Entonces me parece formidable que los judíos hayan tenido un solo libro. Y el judío es el pueblo del libro. Si los judíos se lo ponen del libro, ¿por qué yo, que soy judío, no puedo también ser el hombre de un libro y no de todos los libros del mundo? ¿No es cierto? Después uno va picando en la medida que necesita, ¿no? Pero lo fundamental... Tampoco la Biblia la había leído. Es mentira. Nunca la había leído muy poco, casi nada. Últimamente me metí a leer eso, cuando lo hiciste. Ahora, León, para hacer de la arbitrariedad un camino más libre como tuyo, me imagino que también tenés que escucharte bastante, ¿no? Por dónde querés ir, qué estás, cuáles son los problemas... Sí, pero no te das cuenta de decirlo. Lo que pasa es que vivís un poco ciertas cosas que la gente no da pelota un poco más dramáticamente. Quizá te tomás en serio cierto tipo de agarramientos afectivos. Te metés en cosas que no te convendría, pero que de alguna manera lo hacés. Ese tipo de cosas, ¿no? Te metés en lugar. Y además, de alguna manera, es como si, en una manera antigua, vispiaras todo. Te metés a mirar por todas partes. Yo no sé por qué, pero uno ha estado en muchos lugares de primer lugar de importancia de los sucesos que han pasado en el mundo. Sin embargo, yo nunca estuve metido realmente, conociendo a los personajes, a todos. A veces sí, a veces no, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee una poesía, uno escucha el cantito mientras la eriza, ¿ves? Eso es lo que hace que la poesía sea más malita para leer que cuando uno lee una cuesta de... para apagar la luz, por ejemplo. ¿Viste cuando usted recibe en la casa? La mamá, ¿viste? Pero a él no le gusta nada recibir cuentas que hay que pagar. Eso es bueno. Eso no tiene cantito. Eso tiene ningún cantito. Eso es verdad, ¿no? Simplemente palabras. ¡Como! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.